He visto yo un río de vida correr, silente del mundo a través. Sus aguas purísimas puedes beber, si sabes el río cual es. Ven alma, ven alma a buscar, la fuente que puedas saciar, la sed que tu alma sufre mortal y nunca sediento estarás. El agua de vida que fluye sin par, Jesús es quien nos la donó. Su sangre preciosa por nos derramó, de amor nuestras faltas cubrió. Ven alma, ven alma a buscar, la fuente que puedas saciar, la sed que tu alma sufre mortal y nunca sediento estarás. Ven alma, ven alma a buscar, la fuente que puedas saciar, la fuente que puedas saciar, la fuente que puedas saciar.